Javier, buenas tardes, César Juárez de Terra. Javier, mencionas esto, que se van más tranquilos, todos nos podemos ir tranquilos mencionándolo en tus palabras, pero con este triunfo, ¿sientes a México cada vez más cerca del Mundial, ya con casi el tercer boleto ya mínimo en la bolsa? Ni mucho menos. No, no, no. Yo soy muy respetuoso de los rivales, aún Salvador y Tenerife tienen matemáticamente muchas posibilidades, yo no, yo creo que somos seis y hay que esperar hasta el 14 de octubre quiénes fueron los tres primeros que tuvieron la suficiente cantidad de puntos y quién fue el que hoy era repechaje. Espero, deseo que México sea capaz de acumular puntos y ser uno de los tres que vayan con boleto directo a Sudáfrica, pero hasta el 14 de octubre. Hoy no, ni mucho menos. Es un día para estar tranquilos, echarse un par de tequilas, perfecto, o más. Pero hasta ahí. Sí, mañana hay que chambear el 5 de octubre, tenemos el 5 de septiembre, pero tenemos una gran final en Pasto Sintético en Costa Rica, partido muy complicado con el líder del grupo, y bueno, pues ahí vamos a tener que volver a retomar y a ganar y a pelear y a luchar, y otra vez a confiar en nuestras posibilidades. Más que por mi mente, pasa por mi cuerpo, se hace así. No estaba en el script ponernos debajo en el marcador, sabíamos del contraataque americano, del balón detenido, pero no estaba, no habíamos planificado ir debajo en el marcador, y tan pronto. Pero de alguna manera eso hizo que el equipo se concentrara mejor, no decayera, mantuviera el equilibrio emocional, y tuviera restos suficientes para darle la vuelta. Fue bueno. Sí, yo creo que no hay algo que pueda decir, gracias a esto ganamos el partido. No, yo creo que hoy el equipo trabajó muy concentrado, tuvo un despiste, un gol de los americanos, ellos son capaces, es un equipo muy fuerte. Yo creo que México tuvo un despiste defensivo, normal, es difícil mantener 90 minutos en el mismo equilibrio, y ofensivamente, efectivamente, intentamos darle vueltas, intentamos poner a Giovanni aquí, acá, allá, la entrada de Vela, de Zabá, de Neri, intentamos mover algo, porque ellos estaban muy bien paraditos, y es un equipo muy serio, muy ordenado, los americanos sabíamos que nos iban a complicar el partido, como le decía tu colega, no pensaba en poner debajo en el marcador, pero sabe mejor la victoria bajo ese esquema. ¿Sabes cómo me siento, Mario? Muy contento de que hoy vi a periodistas mexicanos festejar el segundo gol. Es decir, a mí me da la sensación que el enemigo no está en casa, que hay que verlo fuera, entonces hay que tirar para el mismo lado. Entiendo cada uno de nuestra profesión, nuestra chamba, pero vi una comunión entre el entorno y el equipo que me gustó mucho. Por eso me siento muy contento, la afición, los medios de comunicación, los directivos, todo el mundo está interesado en que México salga de los lugares en los que se encuentra. No estamos hoy, somos cuartos o terceros, aún no hemos hecho nada, pero me siento arropado, sé que quedan cuatro finales, pero las encaro con mucha mayor confianza que hace dos o tres partidos. Por eso te digo, Mario, que me voy tranquilo a casa, con el deber cumplido, pero también con ver la labor de ustedes y de la afición, que nos podemos ir hoy satisfechos todos a la cama, todos, todos satisfechos. Roberto, es difícil para mí, por ética profesional, hablar del pasado de mis colegas o de los jugadores, porque no soy así. Yo sí le puedo decir que hoy el equipo mexicano confía mucho en sus posibilidades. Sí le puedo decir que aún con la adversidad del marcador en contra, no se descompuso, mantuvo el equilibrio, tuvo fuerza para empatar y marcar otro gol, y siguió insistiendo. Con esa dosis de peligro final que no falta, viva México, también no es tan fácil ganar los partidos. Pero yo le diría a Roberto que yo tengo un grupo, el grupo que quiero, el carácter que quiero, la conducta que quiero, me siento cómodo, me siento muy respaldado por los directivos, me han apoyado en todo lo que he pedido. Y la prensa ha hecho su labor, la prensa ha dejado de lado en conos personales, y ha analizado al equipo, y ha dicho esto, si esto no, y nos ha ayudado a crecer. Y bueno, la afición, este, mi respeto, la afición mexicana hoy merece un 10. Personalidad, me parece. Yo creo que el equipo no se descompone nunca, admite su error, su culpa en el gol, pero no ves que bajan la guardia, no ves que se precipitan, quizá un par de eventos desagradables, al final hay empujones, tonterías que no me gustan, pero yo creo que eso es lo que hay que aplaudirle al equipo, ¿no? No se descompone, mantiene el equilibrio emocional, mantiene la personalidad, mantiene el esquema táctico, y al final se lleva una recompensa de los tres puntos. Creo que hoy se vale estar contento, hoy se vale y mañana ir a chambear con más ganas, está bien, pero hasta ahí, amaneceremos terceros o cuartos, todavía no hay nada, y faltan 12 puntos en disputa, pero hoy damos un lujito, llevamos 4 o 5 meses comiendo caca, comunión con la grada, fue espectacular el apoyo de la gente, nunca se descompone, nunca silba, nunca se queda encallada, 90 minutos, no es fácil, a esta hora con ese calor, no es fácil, hay que aplaudirle a la afición, por encima de todo. ¿De qué depende para que Nelly Castillo sea convocado nuevamente para la próxima? Es el entrenador el que decide, mi amigo, no tú, yo veré, veré cómo se funciona, qué utilidad tiene, y yo, es uno de los pocos derechos que tengo como técnico, aparte que cobro bien, bendito sea Dios, yo elijo al grupo, y bueno, yo entiendo que hay temas personales, y gustos, siempre sobran, y siempre faltan, hubo otros que describieron que no les gustaba fulano o perengano, y que hay gente fuera que podría estar, cierto es, me encantaría tener una sección de 36 jugadores, seguro que hay 36 del mismo nivel, me limita el reglamento. ¿Sabes qué pasa Lorenzo? Que en las eliminatorias hay que saber jugarlas, de repente juegas muy bonito y pierdes, hay que de repente jugar feo, pero saber ganar, de repente ser efectivos, de repente ser solidarios, de repente tener esa personalidad para ir a El Salvador, para ir a Trinidad, para ir a Costa Rica, para ir a Honduras, y luego en el mundial es otra historia, pero la eliminatoria se juega de una manera que creo yo, que creo yo, vamos por el camino correcto, hay que ver en septiembre, ojalá esos dos partidos seamos capaces de sumar muchos puntos, y esperar los últimos dos de octubre para consolidarnos, pero yo sí creo que el fútbol bonito, espectacular, aún está por llegar, ojalá tengamos tiempo, ojalá hoy sea un buen punto de inflexión, para que el equipo mexicano se dé cuenta de lo que es capaz, y coja confianza, y vaya a Costa Rica con la firme intención, de traer los tres puntos, estoy aventurando, y me faltan tres semanas, pero es cierto que hoy adquirimos una gran dosis de confianza.